¡Henry aún es el líder! Hola amados y magas, espero estén listos para más diversión porque hoy seguimos jugando The Henry Stickmin Collection. Hoy vamos a terminar el episodio 4, así que vamos de frente para allá. Recuerden, nos ha faltado una rutita, que es la rutita cuando abandonamos a esta pequeñolina luego de subir al ducto. Vámonos sin ella. Ellie recordará eso, esa es referencia a Walking Dead. Así que en este punto solo le quedan 10 de salud y le dice puertas abiertas y yo mira cuánto me importa. A ver, ahora va a ser más difícil porque no tenemos a Ellie, ¿eh? No tenemos a Ellie. A ver, miren esto. Tenemos el batón de Wind Waker, de Zelda Wind Waker. Vamos a utilizarlo, por favor. Qué bonito, qué bonito. Terminé mejorando a mis chicos y haciendo... Ah, me vestí como... Ah, es la canción de mover las estatuas, ¿se acuerdan? Qué buena, qué buena referencia. La musiquita y todo. Movió a su compañero pero no pudo moverlos a los dos. Movías a uno con esa cancioncita, ¿se acuerdan? Qué mal que no sabías tocar, no sé, una ocarina, dice. La ocarina hubiera servido, ¿eh? Hubiera servido a ver el whoopee cushion. ¿Qué es esto? Esos son los asientitos que se tiran pedos, ¿no? Sí. Oh, vamos. ¿Hablas en serio? Ese eras tú totalmente. ¿Tú qué? No me acuses. Vamos, admítelo. ¡No fui yo! Uy, funcionó, ¿eh? Funcionó, se están peleando. Ok. Unos tontines, ¿eh? Un par de tontines. A ver, ¿cómo vas a hacer sin Ellie, payaso? ¿Por qué la abandonaste? ¿Cómo vas a hacer, hermano? A ver, tenemos el hookshot de Zelda. Tenemos el spring de Sonic. Y tenemos el power jump de Mario 2. ¿Qué elijo? Tres joyones. Vamos a elegir el power jump de Marito 2 primero. Hermoso. Funcionó. Ah, esa era la solución, ¿eh? El salto de Mario 2. Preciosísimo. A ver, globo, bungee jump o los botones. A ver, los botones. Que parece lo más obvio. Generalmente lo más obvio te lleva a fails siempre, ¿eh? A ver. Bajamos en el ascensor muy tranquilos. Muy, muy relajados. Con la musiquí. Uy, no. Muy bien, chicos. Yo invito al almuerzo. ¿Tan pronto la hora de almuerzo, chicos? No fue buena idea bajar por ahí. A ver, el globo vamos a usar, ¿ya? El globauri. No creo que sea buena idea, Henry. Te reventaste, Henry. Ah, no. Sí funcionó. ¿O no? Fail. PP fail. Se viene. Funcionó, creo. Ah, funcionó. El globo. A ver, tenemos helio. Tenemos balance. Y tenemos las plunger boots. A ver, balance, balance. A ver, Henry. Confío en tu estabilidad, hermano. A ver, ¿qué es lo que tú vas a...? No te caigas, hermano. Se cayó. Se fue al demonio. No fue culpa de Henry. Fue culpa del tubo, ¿ah? Ese tubo no estaba tan duro. Fatso, dice. Fatso. O sea, le dicen gordito a Henry. Un poco complicado ser gordito con ese cuerpecito, ¿no? A ver las plunger boots ahora. A ver. A ver, Henry Bertus. Se quedó pegado el Henry Bertus. Se quedó pegado el Henry Bertus. Un payaso. A ver, el helio era la respuesta correcta, entonces. Se infla su cabecita como si fuera un globo el Henry. Esto es hermoso, ¿ah? Esto es hermoso. Ok, Henry. Se desinfla. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos fuera de la bola. Ya estamos fuera. A ver, tenemos la caja de Metal Gear. Tenemos el Shadowzer, que no sé dónde es. Y la ocolita del Tanuki. A ver esta hermosura. Me transformé en Tanuki Bertus. Me voy volando. ¿Gané? ¿Funcionó? ¿Lo logré? ¡Ah, lo logré! Ok, me puedo ir en el cohete. Me puedo ir en el barquito. Me puedo ir en el SS Annie. Referencia a Pokémon. Vamos en el SS Annie, oigan. Vamos ya. El SS Annie. ¿Recuerdan? El SS Annie de la primera generación. El capitán lo mató. Oye, esa musiquita fue de Among Us, ¿ah? Cuando te van a matar en Among Us. La escuché. Había leído que Henry Stigmin... Uy, no. Uy, no. Otra vez la musiquita. ¿Creías que nadie de los tripulantes se iba a dar cuenta de que salíamos... Antes de tiempo? Qué buena... Qué buena que te pongan la musiquita. Quiero ver si le puedo sacar bio a ese otro tripulante, ¿ah? Porque le pude sacar bio al capitán. Así que seguramente le puedo sacar bio al tripulante también. Solo que como aparece una milésima de segundos... Tengo que estar atento. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí. Sí se le puede sacar bio, ¿ah? Tenemos que hacer un episodio leyendo las bios, creo yo. No sé si les gustaría. Cuéntenme ahí en los comentarios si les gustaría que hagamos un episodio leyendo las bios de los personajes. No he leído ninguna. Estoy emocionado por eso, ¿ah? A ver, vámonos en el barquito ahora, en el dinghy. ¿Funcionará? ¿Podré escapar el Henry... ¿Escapó? ¿Alguien acaba de irse? Creo que fue Smith. Ah, sí. Probablemente fue a ver a su familia. Lo logré. Rango Ghost Inmate. Ok. ¿Lo logramos? Bueno, logramos escapar sin ayuda al final. Sin ayuda de Ellie Rose, suerteza. Me gustó más la ruta con Ellie. Me gustó más la ruta con Ellie. Pero bueno, me han faltado todavía unos cuantos fails. Así que vamos a verlos desde el comienzo, ¿ya? A ver, nos faltó Sprint aquí. Terminé mejorando a mis chicos y haciendo... ¿Ese fue un combito? Ah, sí, eso creo. ¿Qué se supone que deberíamos hacer cuando alguien intentaba escapar? Creo que dispararles. Ah, sí, eso suena bien. Ah, ¿qué demonios? ¿Qué le disparó? Ah, no era una lanza. Te apuesto que querías que era solo una lanza. No lo era, era... No sé qué demonios era, pero no era una lanza, ¿eh? A ver, pickpocket. Vamos a robarles. A ver... ¡Qué buena! Elder Scrolls. ¿Le podemos robar? Le robé todo, ¿ah? Tienes demasi... Estás cargando demasiadas cosas, no te puedes parar. Eso pasaba en Elder Scrolls, ¿ah? Eso pasaba. Lo recuerdo bien. ¿Realmente necesitabas todo eso? No dejes nada detrás. Realmente no lo necesitas. Qué buena referencia, me encantó, ¿ah? A ver, vamos a ver el hookshot de Zelda ahora. El hookshot de Zelda. Obviamente no va a funcionar. Se fue hasta el techo y... ¡Ja, ja, ja! Hermoso. Dios mío, pobre Henry, ¿ah? Qué hermoso. Qué hermoso. El longshot solo funciona en cosas de madera, dice. Qué suerte que golpeaste una. Golpeamos la caja. Espérense, lo quiero hacer de nuevo porque me faltó el video de ese amiguito que está contra la caja. Vamos a agarrar. Estoy tratando de recolectar todas las videos porque creo que se saca un final secreto. No sé. No sé, no sé. No me he querido spoilear, pero quiero sacar... Quiero sacarlo todo, ¿ah? Ahí está, nueva video. La sacamos. Ahora sí, hacemos el Spring de Sonic. A ver, amiguito. ¿Ya está? Mala idea, Henry Bertos. Mala, mala idea. Ahora que lo pienso, esas cositas rebotinas eran demasiado ruidosas. Ya, ya lo creo, ¿ah? A ver, nos faltó el fail del Bungie aquí. El Bungie Jump, a verlo. Henry Bungie baja con su Bungie y se fue al demon... Ah, se quedó con su cuerpito ahí. Se quedó, se quedó con su ruido. ¿Acaso hiciste Bungie Jump con una cuerda normal? Sí, pues no, no tiene sentido. Tiene que ser con esas cuerdas que rebotan. Ay, Henry. Ay, Henry. Vamos a dar la cajita de Metal Gear. A ver qué pasa. Ya le robé a ellos su video, ¿no? Sí, ya está. ¿Ah? Solo es una caja. Oye, al menos no te encontraron. Se pusieron a jugar encima de la caja. Ay, una payasada. A ver, el Shadowzer. A ver, el Shadowzer. El que no se ve es el más malvado. Mézclate. Conviértete en sombra. Voy a ser honesto contigo. Este no es tan bueno, dice. Ok. Ok. Me volví una sombrita. Ok. Uy, no. Henry, estás a punto de desaparecer, hermano. No. Oh, Dios mío. Ahora no eres más que una sombra de tu antiguo ser. Ok. Ok. Buena. Y a Outer Dogs nos faltó el Rocket. Vamos a hacer este. A ver, nos metemos en el cohetito. Nos vamos al espacio exterior. Y no funcionó. Por supuesto que no. Se fue todo el demon. Explotó. Creo que te equivocaste un poco en arrancar el cohete. Ya, ya lo creo. Y bueno, ya tengo todo, ¿eh? Ya está. El... Al menos todos los fails y todos los finales ya tenemos en este episodio. Así que nos toca ahora entrar, lástima, al episodio 5, al episodio final. Me parece que es el episodio más largo. Así que lo vamos a disfrutar, mis maguitos y maguitas. Me da pena que ya se está acabando el juego. De verdad que me ha encantado. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez. Episodio 5, ¿eh? Episodio 5 infiltrándose en la aeronave. Ah, tenemos como que para elegir varios... Como que las decisiones que hemos tomado antes impactan a la historia. Interesante, ¿eh? Muy interesante. A ver, vamos a irnos con el Ghost Inmate primero, ¿ya? Vamos a hacer este. Por lo que sé, este es el único episodio nuevo del juego. O sea, en teoría es el más largo, el más bien hechecito. Vamos a ver. O sea, hagamos el Ghost Inmate, ¿ya? A ver. No te detectaron cuando escapaste y Ellie fue abandonada en el Ghost Inmate. Ok, ese es el final que elegimos de abandonar a Ellie. Ah, tenemos que elegir combinaciones, ¿ah? Ajá. A ver, ya vamos a elegir el Ghost Inmate con... Cuando nos promovieron en el Topat Clan, ¿ya? A ver, Henry es el líder de los Topats. El hombre en la mano derecha de los Topats ha sido derrotado. Y el gobierno ha sido traicionado. Esas son las condiciones que tenemos para esta... Para esta corrida. Vamos a verla. Vamos a arrancar. Qué genial, ¿eh? Qué genial esto. A ver. A ver. Ok, esas son todas las escenas que vivimos. Traicionamos al gobierno. Nos volvimos líderes del Topat Clan. Traicionamos a Ellie y nos escapamos en el barquito. Eso es lo que ha ocurrido, ¿ok? Tres días después de escapar del complejo. A ver. Llegamos. ¡Uy! Ellie está ahí. ¿La vieron? ¿La vieron? La vi. Atención a todos cuando lleguemos. Henry, ¿dónde has estado? Oh, ¿quieres saberlo? Estaba encerrado en Tawall conmigo. Oh, ¿quién eres y cómo llegaste aquí? Oh, soy Ellie. Escuché que al tipo al que ayudé a escapar era el líder del Clan Topat, así que me escapé y lo seguí. Te ayudé a escapar y tú solo me dejaste. ¿Qué? ¿No tienes honor ni dignidad? Acciones como esas de sucia en el nombre de los Topats. Miren cuántos Topats hay aquí. Hombres, ¿es esto lo que realmente queremos de un líder? Denme todos sus videos, por favor. Se metió aquí y tomó el control del Clan Topat para sí mismo. No es digno de ser nuestro líder. Yo digo que lo tiremos por la borda. ¿Quién está conmigo? Ah, se va a acabar esto pronto, creo, ¿ah? Pronto me matan, ¿ah? ¿Por qué hacemos esto? Pensé que Henry era un buen líder. Sí, sabes, eso no se siente muy... Cualquier leal va a las celdas. Henry ha sido destronado de la posición de líder del Clan Topat. Necesito ese sombrero de vuelta. Buena, Henry. Defiende lo que es tuyo, hermano. Defiende... Uy, no. No, con un... Acá, salta o te haré saltar. Está bien molesta, Eli, ¿ah? No fue buena idea abandonarla, ¿eh? A ver, vamos a usar la chainsaw, ¿ah? A ver, Eli. Henry, eso no es buena idea, hermano. Eso no era buena idea, hermano. Fallaste la misión a lo Metal Gear esto, ¿ah? Definitivamente pensaste que el otro lado se caería, como en todos los cartoons. No, no fue el caso. A ver, vamos a grabar. Miren, vamos a grabar Save State. Qué buena, con los emulados. Lo mataron. Pero puedes lo odiar. Ah, no, no puedo lo odiar. ¿No puedo lo odiar? No, pensé que podría lo odiar, ¿eh? Pensé que podría lo odiar, pero no funcionaba. A ver, vamos a... Vamos a rogarle. Rógale, Henry. Roga por tu vida. No, no, no. No quiere escucharlo. No lo creo, Tim. Esa Eli... No, no perdona. Eli no perdona. Vamos a ver el sombrero de helicóptero. Adiós, Eli. Y me voy volando con el sombrero de helicóptero. A lo Karrul. A lo King Karrul. Seguridad ahí. Me dejó simplemente escapar. Henry, estamos contigo, Henry. Sácanos de aquí. Ah, esos son los fieles, ¿eh? Esos son los fieles, ¿eh? Los que realmente... Los que realmente me quieren, ¿eh? A ver, ¿puedo usar a Topi? Miren, referencia, Mario Odyssey. Qué hermoso. El cristal de mente o Dave. A ver, Topi. A ver, Topi. Vamos a tomar control de... Qué buena, oigan. Qué buena, ¿eh? A ver. Liberamos a mis fieles, ¿eh? ¿Qué hiciste con Henry? Uy, no. Uy, no. No fue buena idea, ¿eh? No fue buena idea. No podían saber que tú eras Henry. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso no todas las figuras de palitos se ven iguales? Tienen sus sombreritos diferentes. Aunque sí, ¿no? Eran iguales él y él, ¿eh? Un buen punto, nos dice el jueguito. A ver, Mind Crystal ahora. El cristal para controlarle la mente. A ver. ¿Puedo...? Ok. Estamos haciendo que desbloquee... ¿Lo estamos controlando? ¿Shabaloo? Ah, es un sim. Es referencia a los sims. No. Uy, me mató. ¡Shabalooop! Hablan los sims. Oigan, qué buena referencia. Me encanta, ¿eh? Me encantan las referencias. A ver, Dave. A ver, Dave. Vamos, Dave, tú puedes. Dave. Boom. Lo logramos. Qué crack, Dave, ¿eh? Buen trabajo de equipo. Ah, me uno con los topat ahora, ¿eh? Hermoso. Gracias, Henry. No es correcto lo que te hicieron. La ceremonia de destronación ha finalizado. Henry ya no es el líder del clan Topat. ¿Cómo quieres continuar, jefe? Tengo un par de ideas. A ver, ¿qué ideas tienes, hermano? Tienes tres ideas, al parecer. A ver, deuces. ¿Qué es esto? Todos aquí. Entren a esta cápsula de escape. No creo que sea una buena idea, ¿eh? Está algo apretado aquí. No fue una buena idea, ¿no? ¿Gané? ¿Misión complete? No, no lo creo, ¿eh? Lo pasé. Ese es el hombre que destrozamos, que ahora se ha vuelto todo robótico. ¿Qué fue eso? ¿Y ahora qué, jefe? Parece que estamos por nuestra cuenta. Lo pasé. Topat Civil Warfare. ¡Qué buena! Bueno, sacamos uno de los finales. No sé cuántos finales sean. Son varios, seguramente. Pero vamos a volver a hacer las otras cositas, ¿ya? A ver, The Good Gents vamos a hacer. Eso estuvo cerca. ¡Henry aún es el líder! ¡Ya tuve suficiente! ¡Ah, ya! Es un robotón. Nos mató a todos. Mala idea esa, ¿eh? ¿Qué? Eso está OP. Tienen que nerfearlo para el siguiente parche. Y a ver, Midnight Surprise vamos a hacer. Son las 11 y 59 de la tarde. O de la noche, mejor dicho. Ahí está la parte eléctrica. Todo mi equipo está haciendo su trabajo, ¿eh? Unos cracks. ¡Unos cracks! Gracias de nuevo por rescatarme de... Son las 12. ¡Ahora! Ah, fallé. Ah, justo como los viejos tiempos. Eso fue muy mal pensado. Ya lo creo. Ya lo creo. Y bueno, ya tengo este final. A ver, probemos Otrito. Probemos con Ghost Teammate igual. O sea que escapé solo. Pero esta vez con el gobierno de apoyo, ¿ya? Hemos robado la evidencia. O sea, hemos arruinado el Clan Topat en esta línea de tiempo. Nos unimos con Charles. Arrestamos al... Aunque no, no quiero a Charles. No me quiero gastar a Charles. Quiero ser Relentless Bounty Hunter mejor, ¿ya? A ver, arrestamos al líder de los Topat Clan. Derrotamos al líder también al hombre de la mano derecha. Robamos el tanque. Y fuimos perdonados por el gobierno. Ya, eso es lo que pasó. Vamos a probar esta de acá. Vamos a probar esta de acá. A ver, ahí estamos. El perdón. Nos llevamos nuestro tanque. ¿Recuerdan ese final? A Ellie la traicionamos otra vez, por supuesto. Ellie Bertas fue traicionada. Y... Debes estar cansado por despertar así. Así es, soy yo. Pensaste que me eliminaste. Bueno, nadie se escapa del Clan Topat. Tan pronto como entramos en órbita, me aseguré de bajar y capturarte. Ahora, disfruta de tu estancia. Ajá, estamos encerrados aquí, ¿eh? A ver, vamos a dar remote. Un hechizo mágico y la fuerza interior. A ver, hechizo mágico, por favor. Vamos, Henry Bertos. Thunder 2. A lo Final Fantasy, ¿eh? Hermoso, por cierto. Se electrocutó, Henry Bertos. Ah, funcionó. Buena, Henry. Es un crack, hermano. A ver, el low pick de Jill de Resident Evil. Tenemos la bomba. Tenemos el sombrero de metal de Mario Bros. Y Melt Ray. A ver, el sombrero de metal, por favor. ¡Qué hermoso! La musiquita y todo. ¡Qué genial! Uy, debí sacar la bio de esos amiguitos, ¿eh? Ahí está. Le aviso. Henry escapó. Se acerca a la cabina principal. Ahora, desde el ala 7. Qué buena. Ah, escampé. Funcionó, ¿eh? Ahí está. Ok. Se ha encerrado en armería 7. ¿Quién dejó esta puerta abierta? Chicos, ¿qué les dije? Siempre cierren la armería cuando terminen. No es tan difícil. ¡Oh, y miren eso! La pistola de la NES. La espada de Cloud Odess de Final Fantasy 7. Y esto es el Greenlit Launcher. ¿De dónde será este? De ese si no lo sé. Si alguien sabe de qué juego es este Greenlit Launcher, por favor, dígamelo. De Bioshock será. Me lo voy a poner, ¿ah? Me lo voy a poner. ¡Cabum! No funcionó. No fue tan buena idea el Greenlit Launcher. ¿Quién trae un Greenlit Launcher a una estación espacial? Es una excelente pregunta, jueguito. Excelente pregunta. La espada de Cloud, por favor. La espada de Cloud, por favor. Lo mató como Final Fantasy. Como se mueren los personajes en Final Fantasy 7. No funcionó. Es una gran espada. Para chicos grandes solamente. Ya veo. A ver, la pistolita de la NES. ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! Con patitos. Necesito saber de la situación de Henry. Tiene una de nuestras armas. Se mueve entre nosotros como locos. ¡No podemos pararlo! Suspiro. ¿Debo hacerlo todo por aquí? Ahí está Henry Bertos, ¿ah? Llegó. Suspiro. ¡Uy! ¡Hola! ¡Enfrentamiento final! ¡Cabum! Porque ese es robótico. Ese es un demona. Debiste quedarte en tu celda. A ver, tengo el Nano Suit. Puedo hacerme duro como Metapod. O puedo hacerle una llavecita. A ver, la llavecita. ¡Cabum! ¡Uy, no! Mala idea. Eran de metal sus piernas, ¿ah? ¡Ah, qué tierno! ¡Oh, oh, oh! Eso va a doler por... Eso va a ser un ouch de mi parte. ¡Duck! Ok, a ver. Harden como Metapod. ¡Cabum! ¡Ah! Un demona. No es muy efectivo. ¡Oh, qué buena! ¿Qué tal referencia a Pokémon? ¡Me encanta! A ver, Nano Suit. Póntelo, hermano. Póntelo, Henry Bertos. ¡Vamos! Eso no va a ayudarte. ¡Ajá! Yo creo que sí. Impresionante, pero no es. ¿Qué demonios? ¿Escapé? ¡Ahí estás! ¡Uh! Le dieron al Henry Bertos. Vamos, Henry Bertos. ¡Corre! Parece un Bomberman ahora, ¿no? El Henry. ¡Corre, Bomber! Eh, corre. A ver, vamos a hacer el fail de... ¡Uy! Me mató. Me disparó por la cabecita. Me mató. No tienes tiempo para leer. La instrucción de Mañales... No tienes tiempo para leer el manual de instrucciones de ese traje, dice. Ok, vamos a tirar los misiles. Disparamos los misiles. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, exploté. El mecanismo de sacar está localizado debajo de tu pulgar en la mano derecha. Es un pequeño botón con un símbolo de misil en él. Todo lo que necesitas hacer es apretarlo para disparar. Cuidado, si no desconectas el misil, podría activar... Podría activarse cuando estés conectado al traje. Ok, ahí están las instrucciones y lo que falló exactamente en este fail. A ver, esto de aquí. ¡Miren eso! Estos son los... ¡Qué bonita referencia! Smash era el escudito de Fox y de Falco. Y de Wolf. Lamentablemente, eso solo refleja proyectiles. Ya lo creo. Los jugadores de Smash lo sabemos. A ver, las botas de gravedad máxima. A ver, ¿cómo es esto? Reventamos el satélite. Jefe, ¿perdimos un panel solar? Sí, lo sé, me estoy encargando. Ok, no tiene por qué enojarse. ¿A dónde se fue? A ver, ¿puedo ir a cinco locaciones? A ver, nos iremos al de la derecha primero. Vamos para allá, Henry Bartos. A ver. Nos metimos como que a un satélite más pequeñito. Destino, tierra. Ey, señor, lamento molestarlo. Una de nuestras cápsulas de aterrizaje está a punto de colisionar con la estación. ¿Qué? Tres, dos... ¡Oye, sal de ahí! Uno. Boom. Dios mío. Le reventamos todo al Topaclan. ¡Gané! Completada la misión. Esa era la respuesta correcta, ¿eh? Un crack, Henry, ¿eh? Un crack. Una vez más demuestra que le puede ganar a quien sea. Henry Bartos. Mírenlo, ahí está. Ahí está. Destruyó nuestro núcleo central. No tenemos electricidad. No podemos bajar a la tierra sin ella, así que estamos atrapados. ¿Quién era ese tipo de todas formas? ¿Por qué lo capturaste? Freeman. El hombre libre. Ok. Hermoso, ¿eh? Precioso, ya. Vamos a hacer los fails que nos faltaron. A ver, el hechizo má... Ah, no. Este ya lo tenía. Este es el de Final Fantasy. Me gusta tanto Final Fantasy que lo volví a hacer el hechizo mágico con el Henry Bartos. Hay que elegir lo otro. No, espérate, Henry. Tranquilo. No comas ansias, hermano. Vamos a volver aquí. El remote. El control remoto. A ver, hermano. Ajá. Me fui al demon. Claro que sí. Mala decisión del Henry Bartos. ¡Miren! Referencia a Bongás. ¡Ah! ¡Los puedo recolectar! ¡Henry no era el impostor! ¡Qué precioso! Parece que todavía hay un impostor entre nosotros. ¡Amongás! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo recolecté. Tengo que recolectarlos a todos, parece, ¿eh? A ver, Inner Strength. A ver, Henry Bartos. ¡Uaj! Suspiro. No funcionó. No puedes romper esas cositas. No las puedo romper, es cierto. Es muy cierto. A ver, Orbital Cell. El lockpick, a ver. Usemos el lockpick. Usar lockpick en lock. No hay un lock para piquear. Ok. ¿Qué es esto? ¿Ese es el fail? Ah, no es un fail. Simplemente no funciona ya. A ver, la bomba. La bomba de Bomberman. Espera. La puerta está abierta. A ver, el Meltray. El rayo para derretir la puerta. Mala idea, Henry. Se derritió la pistola. Se derritió. Ok. A ver, el lockpick no funciona. O sea, tiene que haber un fail más aquí que no estoy viendo. A ver, lo vuelvo a intentar. No funciona. El lockpick. Pero me falta un fail acá, ¿no? Sí, me falta un fail, ¿eh? Qué demonios. Yo usé la bomba, el Meltray, el Metal Hat y el lockpick. Pero no lo puedo failear. Me intriga esto, ¿eh? O sea, porque me falta un fail, ¿no? ¿Qué hago? Tendré que dejar este fail por mientras. Si alguno de ustedes sabe cómo hacer ese fail, me lo dice porque... O sea, yo usé la bomba, yo usé el Meltray, yo usé el sombrero que es la respuesta correcta. Y el lockpick no quiere funcionar. No puedo cliquear en nada. No hay lockpick para... Interesante y extraño, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. A ver, los fails de acá. A ver, si me voy a la tierra, ¿qué ocurre? No lo lograrás, Henry Bertos. Se va a prender en fuego el hombre. Listo. Tosti. Se fue al demonio. A ver, esto de acá. A ver, Henry Bertos. Tú mismo eres hermano. Te vas a otro satélite. Lo está dirigiendo para destruir al... La estación espacial del Topat Clan. Sí, soy yo de nuevo. Estoy recibiendo una transmisión de datos de nuestro satélite. No me digas. Sí, sigue diciendo, ataca, 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 fuego, dispara el láser. Oh, espere. Se detuvo. Ja, ja, ja. Qué bueno. La próxima vez que quieras atacar, no uses un satélite de comunicaciones. Ok. A ver, nos falta este de acá. Nos falta este de acá. ¿Es un cohetito o qué es? No, Henry Bertos. ¡Destruiste la tierra, hermano! Front hacia el enemigo. Ya, bueno. Me ha faltado este fail nomás, ¿eh? Me intriga este fail. De verdad que este fail me intriga. Y no poco, ¿eh? Y no poco, ¿eh? Qué demonios. Pero bueno. Ya saben. Si ustedes saben cómo desactivar ese fail, por favor, díganmelo, mis maguitos y maguitas. Yo lo voy a dejar por aquí. Aún nos faltan muchos caminos que tomar en este episodio. Está hermoso, glorioso, maravilloso. Así que ya saben. Si ustedes quieren ver más Henry Stickmin aquí por el canal, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Mario Alejandro Cortés Zuluá, que dice, me encantó cuando Henry se volvió de goma porque es una referencia a Luffy de One Piece. Es muy cierto. El segundo saludo va para Raúl Valdivia, que dice, intenta sacar todos los fallos para un secreto escondido. Lo verás mucho más adelante. Yo también me pasé el juego al 100%. Eso es lo que vamos a hacer, mi hermano. Y el último saludo va para Robin Etiel. Dios mío, estoy escuchando sonidos de Among Us en Henry Stickmin. Y no solo sonidos, hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, magos y magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.